En otro episodio de la guerra de consolas, Nintendo responde a Sony ante su aumento de precio y los fans nintenderos van a estar muy contentos. Mi nombre es Nery, esto es Geek News y aquí comenzamos. La semana pasada, PlayStation sacudió entera la industria de los videojuegos. La compañía japonesa anunció sorpresivamente un dramático incremento en el costo de su consola, la PlayStation 5. Por un lado, la situación enfureció a los usuarios pero por el otro, diversas compañías dieron sus respectivas respuestas. Xbox respondió comprometiéndose a mantener el precio actual de sus consolas y ahora Nintendo hizo lo mismo. La gran N se puso en contacto con el medio Eurogamer para dar a conocer el comunicado. Nintendo no tiene planes de incrementar el costo de su hardware. La compañía incluso aprovechó para citar las palabras de su propio Shuntaro Furukawa hace un par de meses. Aunque no podemos comentar nuestras estrategias de costes, actualmente no tenemos planes de cambiar el precio de nuestro hardware debido a la inflación o por el aumento de los costes de adquisición de cada país. Determinaremos nuestras futuras estrategias de costeo a través de cuidadosa y continua deliberación, comentó Furukawa. Estos últimos días, Sony anunció un aumento de entre el 10 y el 20% sobre su precio actual. Este nuevo precio entrará en vigor en países como Japón, China, Australia, Canadá y México. Curiosamente, el costo de la PlayStation 5 no aumentará en Estados Unidos. Ante esta decisión, la comunidad estalló inconforme y critican duramente la dirección de Jim Bryan, el actual CEO de PlayStation. La tercera película de Jordan Peele, Nope, ya está en el cine. Ciencia ficción y terror se juntan para ofrecernos algo nuevo. ¿Lo logró? Chequen nuestra reseña. Ser un creador que comienza su carrera con el pie derecho es una bendición para el público hambriento de propuestas interesantes en un mar de productos faltos de originalidad, terror, drama, western y hasta un poquito de slasher. Todos estos elementos ayudan a construir una historia sólida y muy entretenida. Todo director tiene su sello particular y en el caso de Jordan Peele, la sátira social siempre está presente en todos sus filmes. En esta ocasión, la crítica es hacia el show mediático y la poca importancia que se le llega a dar incluso a situaciones peligrosas. Crítica que no te has enterado, te cuento todo lo que incluye. Konami Digital Entertainment anuncia hoy el lanzamiento de las versiones para consolas y móvil de eFootball 2023. El título regresa en su segundo año trayendo los datos actualizados de los jugadores y las transferencias de la venta de verano. Con el modelo gratuito continuando, Konami trae a sus fans las últimas actualizaciones de los juegos de simulación de fútbol, incluyendo los planteles y los estadios actualizados para la serie de ligas y clubes con licencia en su lista. En el acuerdo de licencia exclusivo, la liga BBVA MX se implementará en eFootball 2023 y traerá a los 18 clubes mexicanos, impresionantes réplicas de sus jugadores y la incorporación del histórico estadio azteca. eFootball 2023 verá el regreso de dos antiguos socios, en el AC Milan y el Inter de Milán, los actuales titulares de la máxima competencia nacional de liga y de la Copa de Italia. Así se representarán los planteles completos de los clubes, los equipos y el emblemático estadio que comparten. El San Siro. La AFC Champions League 2022 también estará en eFootball 2023. La AFC Champions League también da la bienvenida a la temporada 2022 con los planteles completos y los equipos de los clubes participantes que se actualizarán. Sin embargo, Konami no solo añadió clubes. El lateral derecho internacional inglés Trent Alexander-Arnold y el centrocampista portugués Bruno Fernández se unen a la lista de embajadores de jugadores que ya son de primera categoría, como Lionel Messi, Neymar Jr. y Takefusa Kubo. El último título de eFootball verá la introducción de dos nuevos tipos de cartas para su modo de juego de estrellas, equipo ideal. Épicas y destacadas. Las cartas épicas se centrarán en los jugadores a lo largo de la historia del fútbol, celebrando temporadas definitorias de brillantez de los mismos. Por otro lado, las cartas destacadas se centrarán en la temporada actual y recogerán a los jugadores actuales que están marcando el ritmo del fútbol mundial en la temporada 2022-2023. Anteriormente en la serie eFootball, los usuarios tenían la disponibilidad de seleccionar uno de los nueve clubes asociados cuando juegan fuera de línea en partidos de prueba. Y Fútbol 2023 ampliará esto a 26 con adiciones de la selección que incluyen AC Milán, Inter de Milán, AS Roma, SSC, Napoli, Club América, Santos FC, Universitario de Deportes, Sport Boys, Alianza Lima, Sporting Cristal, Atlético Minero, Sport Club Internacional, Colo Colo, Universidad de Chile y mucho más. Y ya está recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba indigogeekmx. No olvides dejar tu comentario usando el hashtag indigogeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos!